muy buenas a todos y a todas les habla su amigo nano con de su canal genera ingresos por internet esto es un vídeo que no va a ser tanto para ustedes sino directamente para la gente del rol del coin o sea lo estoy grabando para que ellos ponen en su facebook en su twitter y enviar solo por correo a ver si me prestan atención me paramos la como decimos aquí porque realicé un depósito ya hace dos días y el depósito me aparece en mi balance pero no me aparece en el total les explico yo me voy para acá no llegó en historia y aquí tengo mi depósito 95 de yo con el depósito está adentro o sea ya está aquí aprobado es que está pendiente nada o sea ya llegó a la página aquí pueden ver la blockchain como pueden ver no hay ningún problema todo está bien pero aquí arriba no me lo han sumado todavía sigo teniendo los mismos 187 dogecoin por esa misma razón también bajo mi poder de minado no me provoca jugar me tiene desanimado claro con esto no estoy diciendo ustedes que dejen de jugar de que la página se volvió escándalo la página sigue pagando más la página me pagó 10.000 satoshi con eso fue que metí este depósito otra vez de dogecoin la página funciona perfectamente pero supuestamente me dieron que los pagos ellos lo hacen manuales entonces no sé qué está pasando a mi amigo bueno este es el canal del extra pueden irse a su canal para que mexicano para que diga que yo no te ayudo ahí está él acaba de comprar el clover lover con un depósito que realizó entonces no sé qué está pasando conmigo ya estoy cansado de enviar el correo miren todos los correos que le ha enviado el último se lo envié esta mañana antes de grabar este vídeo explicándole todo le pasó un captura de pantalla viene lo del pago nada le escribí por facebook a mano para su facebook le escribí por twitter nada no soy el único hay otra persona que también le está pasando lo mismo que a mí arrola el coin no quiere responder ya me tienen arrecho ya como decimos nosotros ya le voy miren todo lo que le acabo de poner ahorita me encargan ya picado 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 aquí está lo resolvieron aquí dice tengo el mismo problema no se resuelve aquí dice sin depósito de dojo con pido persona autorizada desde aquí dice por favor haga mi depósito no se refleja en la billetera urgente por favor o sea que él también tiene el mismo problema por qué nadie nos ayuda dónde están nuestros inversores nuestras inversiones entonces yo como ya yo estoy bravo yo le voy a poner aquí así me bloquean la cuenta no me importa ladrones y unas cargas de recho a mi cojón error el concepto para que vean que a mí no me importa nada no me importa que sean correcto conmigo más nada también les envío al messenger nada no me ha respondido miren entonces bueno gente de rola el coin por favor que sucede con mi cuenta de rola el coin que sucede con mi cuenta de rola el coin no entiendo está mi poder miren como lo he bajado ya ni me provoca este mi avatar mi nombre por favor resuelvan me resuelvan que pasó con mi dinero porque estos 95 doye coin todavía no me presentan acá arriba ya ha pasado casi dos días así que les dejo este vídeo aquí se los voy a poner en su facebook en su youtube en su twitter por todo lo para que lo vean ojo ojo mis seguidores del canal lo que es rola el coin sigan jugando porque esto me está pasando a mí y al otro muchacho que está ahí pero como pueden ver el extra va a comprar su clover lover de 66 dólares 69 dólares sin problema rola el coin sigue pagando sigue funcionando pero a los que le da la gana algo así no en serio a mí me pagan yo voy a comprar dominadores por eso que estoy apuro que me paguen porque voy a comprar 22 chupacabra más yo la página la voy a seguir trabajando pero verga respondan no sean así y bueno esto es todo por ahora espero sigan trabajando toda la plataforma que les vengo trayendo hasta ahora felicidad felicitaciones a todos los que ganaron el concurso otra vez ojalá les pueda traer otro concurso lo más pronto posible y este es el resumen de este vídeo del día de hoy de la mañana se despide su amigo nanocon y esperando que esto se resuelva lo más rápido posible pero ahora sí les voy a hablar claro si no me pagan ese depósito no juego más eso sí no lo voy a dejar bola que se mamen un pito bueno nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo y y y Gracias por ver el video.